Muchas gracias, Héctor Rodríguez Pimentel. Mi comentario. Gracias a los compañeros aquí en la mesa. Gracias al pueblo dominicano que está en sintonía con la Z-101 en este momento. Señor, yo quiero comentar sobre la propuesta del Código de Trabajo que sometió el gobierno en la semanal del presidente Luis Abinader en el día de ayer. Dijo el presidente y el ministro de Trabajo que estaban sometiendo al país la propuesta del Código de Trabajo sin el consenso de la cesantía. Es decir, que se pusieron de acuerdo los tres sectores que integran la mesa de la seguridad social y del Código de Trabajo, los trabajadores, los empleadores y el gobierno, en todos los puntos del Código, menos en uno, que es la cesantía. La cesantía parece ser la piedra angular del Código de Trabajo, porque si no se toma un partido sobre esa situación, que es lo que reclaman los empresarios para que se cambie, y que reclaman los trabajadores para que se mantenga. Si no se toma partido en ese aspecto, yo pienso que el Código de Trabajo viene siendo algo que se va a someter, o sea, si se saca la cesantía del Código de Trabajo no tiene sentido ni siquiera someterlo. Ahora, parece que no hay consenso, pero el gobierno sí debe tener una posición sobre eso, porque si lo va a someter al Congreso es porque tiene una posición, o lo somete con la cesantía, o lo somete suprimiendo la cesantía. Entonces es una forma de tomar partido del gobierno, que yo creo que debe tomar partido en este aspecto, porque es un asunto sensible de la sociedad dominicana, que el gobierno no debe limitarse sencillamente a buscar el consenso de los trabajadores y los empleadores, sino que debe asumir una posición, porque el Código de Trabajo es lo que va a regular las relaciones de trabajo en el futuro de la República Dominicana, y lo que puede permitir que el país siga desarrollándose, o también impedir, presentar una retranca para que se estanque. Se ha querido dividir el asunto de la cesantía entre los que están en contra y los que están a favor, y yo creo que hay algo más de eso. No es que los empresarios, yo pienso que nadie está pidiendo que se elimine la cesantía. El que pida que se elimine la cesantía de los trabajadores, hay que llevarlo mínimo a un manicomio, porque la cesantía es una prestación histórica del trabajador dominicano que yo pienso que no puede eliminarse, si no es por una sustitución de algo similar o mejor para los trabajadores. Y lo que están planteando los empresarios no es suprimirla, lo que están planteando los empresarios es tomar en cuenta su modificación para que no siga representando unas retrancas para la mediana y la pequeña empresa, que es la verdad que los representan. Porque acumular pasivo, pasivo laboral, señores, por un tiempo, al que ha tenido una pequeña empresa, representa efectivamente una situación difícil, embarazosa, al momento de que la empresa tiene que cerrar. Porque usted va acumulando una deuda a través de los años que llega un momento en que cuando usted tiene que liquidar los trabajadores, porque ya que tenga que hacerlo por rotación, ¿verdad?, por buscar nuevas energías en las empresas, las empresas siempre necesitan una renovación. Entonces, muchas veces usted no tiene en caja ese dinero para desembolsarlo. Entonces, de lo que se está hablando es sustituir esta cesantía por un seguro de desempleo, que lo contempla la propia Ley 8701 de Seguridad Social. El seguro de desempleo, como existe en muchos países del mundo, en los Estados Unidos, el empresario no tiene que liquidar al trabajador a la hora de la cesantía, sino sencillamente que hay un fondo acumulado que lo ampara al momento del desempleo. Lo mismo existe en otros países latinoamericanos. Se habla mucho de la caja del fondo de desempleo que existe, por ejemplo, en Chile, donde el trabajador tiene asegurado su tiempo de cesantía mientras no está trabajando hasta que consiga otro empleo o definitivamente, si no consigue otro empleo, tiene un seguro de desempleo que lo ampara. Entonces, aquí de lo que se está hablando es eso, porque nadie puede ocultar, señores, que el pasivo laboral que se acumula en la pequeña y la media empresa es una retranca para el desarrollo y para crear nuevos empleos. Eso nadie lo puede ocultar aquí en la República Dominicana. Ahora, si ha querido utilizar el asunto de la cesantía de manera demagógica, tú estás en contra de la cesantía, tú estás en contra del trabajador, y no es así. Usted, los países, la cesantía fue creada en el, bueno, de tiempos inmemoriales, pero en ese código de trabajo que ya tiene 30 años, del año 1992, se reafirmó la cesantía y la situación laboral, la relación laboral, empleador y obrero, ha cambiado mucho en la República Dominicana después de ese tiempo. Entonces, de lo que se está hablando, de lo que se está hablando, y yo creo que tiene mucho juicio, es de la creación de ese fondo de desempleo en la que participa también el Estado Dominicano. La ley 8701, que ya tiene 23 años, lo contempla, pero no se ha querido implementar por diferentes razones. Quizás el Estado no quiere erogar fondos porque se necesita aportar, tanto el Estado, el trabajador, como el empresario, para crear ese fondo. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo en este momento para buscar una salida al asunto de la cesantía. No simplemente tirar eso, el código, ahí al mar, al Congreso, donde los empresarios van a jalar por un lado y los trabajadores van a jalar por el otro y lo más probable es que le pase a este código de trabajo lo mismo que le ha pasado al proyecto de penal, al proyecto de código penal, que se ha quedado ahí estancado y empantanado porque hay un sector que aboga por asuntos de la causal y otro que no está de acuerdo. Y entonces ya la última salida que se está encontrando es de buscar una, hacer un referéndum en el país para ver cómo se decide esa situación. Bueno, pero con el código de trabajo vamos entonces a hacer lo mismo. Si el gobierno asume una posición en ese sentido. Porque yo pienso que para eso existen los estudios actuariales de esto, de esto, para entonces asumir una posición definitiva y mandarlo con una recomendación al Congreso. No tirarlo así de manera, en el limbo, sin ningún tipo de definición. porque de acuerdo a lo que ha planteado el CONEP, el Consejo de los Empresarios Dominicanos, ellos no están opuestos a las asesantías, sino están, lo que están es procurando que haya una, una, un cambio en este aspecto y que se cree un fondo donde participen los tres sectores que pueda servir de garantía cuando el empleado pierde su trabajo. Y en ese aspecto, yo pienso que, que la forma de, de nosotros lograr un nuevo código de trabajo es que el gobierno, en vez de enviar eso sin ningún tipo de definición, que el gobierno tome partido y de acuerdo a cualquier estudio que se haga, el Ministerio de Trabajo o donde sea, pueda hacer una recomendación al Congreso para aprobar un código que efectivamente rompa el nudo que alegan los empresarios que se ha creado con esto de la asesantía y podamos definitivamente avanzar hacia un desarrollo sostenible en la República Dominicana. Adelante, Francis. ¡Gracias! ¡Gracias!